Bono el Mono en el salón virtual Bono el Mono asistió al salón virtual pero no sabía las reglas Bono no se presentó a tiempo a la junta virtual No, no Bono debes asistir a tiempo a la junta virtual Bono todavía tenía puesta su pijama No, no Bono necesitas vestirte para la escuela Hablaba, gritaba, bla 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 E interrumpía durante la junta virtual No, no Bono silencia tu micrófono y levanta tu mano para hablar Tenía la televisión prendida durante la junta virtual No, no Bono encuentra un lugar tranquilo para aprender Ah, tranquilo Jugaba con su perro y sus juguetes No, no Bono Presta atención Bono era muy listo Pensó y pensó Se vistió Se vistió y se preparó para la escuela Míralo muy bien, Bono Llegó a tiempo a la junta virtual Gracias por venir a tiempo, Bono Gracias por venir a tiempo, Bono Silenció el micrófono y levantó la mano para hablar Encontró un lugar tranquilo Ah, para aprender Prestó mucha atención durante la junta virtual Sí, sí Bono Tú eres un buen alumno Tú eres un buen alumno Y la maestra le dijo Muy bien, Bono Colorín colorado Te sento Este cuento se ha acabado Este cuento se ha acabado Gracias por venir a ver el video Con esta lectura Con esta lectura